¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Mientras que Dana Paola ha quedado retenida en España por el coronavirus, su compañera de élite Esther Esposito se encuentra disfrutando de las maravillas de México, acompañada de nada más y nada menos que el mexicano Alex Spacer. Por eso hoy te presentamos las románticas vacaciones de Esther Esposito en México al lado de Alex Spacer. Una vez más los fans de élite se preguntan qué está pasando entre Esther Esposito y el también actor Alex Spacer. Y es que esta semana la actriz le dio la sorpresa a sus seguidores mexicanos con una visita inesperada al país. Y si bien algunos habrían imaginado que su amiga Dana Paola es quien le estaría mostrando los rincones más bellos de México, la realidad es que Esther tiene el mejor guía, el actor Alex Spacer. Ambos actores visitaron la zona arqueológica de Teotihuacán. De hecho, la marquesita compartió en sus stories de Instagram un video desde lo alto de la pirámide de la luna. Y después de llenarse de buena energía en la cima de la pirámide de la luna, la actriz española aprovechó su estancia en la zona arqueológica para degustar comida mexicana en el restaurante La Gruta. Y aunque sus publicaciones no aparece con Alex, hay evidencia de que visitó el centro arqueológico junto al guapo mexicano, gracias a los fans. Pero eso no fue todo, pues la protagonista de Carla en élite compartió en sus Insta Stories que estaba tomando un momento relajante, en donde se ve una alberca y se alcanza a observar una mesa con lo que parece ser una michelada. Justo el mismo lugar en el que Alejandro Spacer subió una fotografía chocando un vaso con alguien, a quien solo se le ve la mano, por lo que estas fotos son la prueba contundente de que Esther Esposito y Alex Spacer están de vacaciones juntos, cosa que es completamente normal, pues el actor es mexicano y un gran amigo de la protagonista de élite. Cabe destacar que Esther y Alex se conocieron en el set de Alguien tiene que morir, la nueva serie de Netflix que ambos protagonizan. Desde entonces han sido inseparables, pues en España los actores fueron vistos por varias ciudades. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.